Nadia, estamos contigo, bella. Muchísimas gracias, Cuca. Ya voy a saludar a Ignacio Alcuri, nuestro invitado de esta mañana en el móvil, que nos recibe en su casa. ¿Cómo te va todo? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Bueno, entre cólico y cólico me siento muy bien. Estoy atravesando unas temillas de salud, pero para recibirlos a ustedes estoy fingiendo el mejor de los estados. Bueno, que te mejore, ya te vemos ahí con la botecita de agua. Cualquier cosa te tomás el agua sin problema. Tengo que ir más o menos tranqui. 20, 25 segundos de tomar agua, soy como el ómnibus de máxima velocidad. Si dejo de tomar agua... Vos me haces ceña así, yo hablo mientras y vos tomás el agua. Contame, porque ya tenés acá vestuario, en la mano vestuario con B larga. Es un nuevo libro de cuentos que es básicamente lo que a mí más me gusta escribir. Mi primer libro de cuentos cumplió hace muy poquitas semanas 20 años, así que es un montón de tiempo escribiendo. Es el formato que a mí más me gusta. En los últimos tiempos había hecho alguna antología con amigos, una novela, una novela gráfica o una historieta larga, y tenía ganas de seguir publicando esto, que es lo que a mí más me gusta. Y bueno, con la gente de Sudamericana volvieron a apostar por mí. Ahora espero cumplir. Y nada, estoy recontra contento, porque además son cuentos que escribí hace mucho tiempo. Entonces lo leo y como que me río como si lo hubiera escrito otra persona, prácticamente. ¿Y cómo es la vuelta esa a los textos cortos de humor? ¿Es donde más te sentís identificado, decías? Sí, porque es por un tema como de, no sé si déficit de atención, pero como que se me ocurren muchas ideas muy sencillas que no da para estirar 10 páginas. Y es un formato que, bueno, desde que crecí leyendo a Leo Maslía, que los cuentos de él, los cuentos de textos breves, son una de las cosas que más me gusta, y lo tengo como una especie de faro guía, aunque es raro porque viste que los faros dicen a dónde no hay que ir, porque realmente están las piedras. Entonces, entre muchas cosas, también haber leído a Quiroga, hay una historia de cuentistas en Uruguay que es bastante importante. Fui haciendo lo que me gustaba, viste que en la literatura, sobre todo en Uruguay, no podés especular mucho, no vas a poder abandonar ningún trabajo. Entonces vuelvo siempre a lo que más me gusta, que son como ideas que tienen mucho, por supuesto, de humor, de la cultura pop, y son como pequeños disparos así. Si no te gustó el siguiente, tenés más chances de que te guste. ¿Y cómo fue la selección para el libro? Recién comentabas que algunos ya los tenías hace tiempo, algunos textos y otros son de ahora, o ya tenías todo ahí medio pronto. Sí, en realidad a mí me gusta que cada libro sea como un par de años de mi producción literaria, ¿no? Entonces, este libro en particular fue escrito especialmente entre 2016 y 2017, o sea, hace dos mundos y hace cinco nachos, entonces está bueno volver a eso, y me gusta que vaya marcando, no voy a decir una evolución, pero sí depende de cambio de temas que me interesaban. Sí, y hay cosas que vuelven, porque de repente leo y es como, lo podía haber escrito ayer. Por supuesto, todos los cuentos que integran el libro, que son 60, todos me gustan lo suficiente como para que estén en el libro. No es que porque lo escribí en ese año tiene que estar. Algunos en su momento salieron en la revista Lento, otros en la revista Túnel, que era una revista de fútbol, hay unos cuantos cuentos de fútbol, y bueno, todo eso para mí es como el mejor recuerdo de aquellos años. Si yo veo acá toda la decoración de tu casa, no puede ser la casa de otra persona que no sea un escritor, que te gusten los libros, porque tenés colecciones, ya nos contaste un poco antes de venir al aire, ¿cómo empieza tu vínculo con la escritura? Mirá, y sobre todo con la historieta. De hecho, yo aprendí a leer leyendo historietas. Mi madre, que me pidió que les mande saludos, fue la que a los tres años prácticamente me compraba historietas en el kiosco que quedaba exactamente enfrente. Empecé a leer historietas de Disney, historietas españolas de la editorial Bruguera. Entonces, fue lo que siempre me gustó más como lector. Pero no he hecho mucha cosa como guionista de historietas, como dibujante seguro que no. Y siempre escribí, ¿no? Siempre me gustó leer y escribir. Y bueno, como que lo más parecido a una vocación fue, no sé, ahora de repente estoy comentando libros o historietas en la diaria, además de películas y además de colaborar en la sección de cultura, y siempre escribiendo. Entonces, eso, haber aprendido de tan chico, a veces pienso cuál puede ser el diferencial con gente que de repente leyó las mismas historietas, no sé, vio los mismos programas de televisión. Yo creo que tengo una vívida imaginación. Cada tanto se me va de control. Y bueno, es como que volcarla en algo, además de esa inquietud, ¿viste? Como del hecho creativo. Surgió por la escritura porque fue lo que el resultado me satisfizo siempre. O sea, dibujando nunca me gustó como dibujaba. Entonces, cuando pude cambiar algo que realmente me gustara, cómo quedaba y que quisiera hacer más, que fue eso de los 16 años, empecé a escribir cuentos y está. No paro más porque esto es lo que me gusta. La edición llegó después. O sea, yo primero los compartía con mis amigos, tenían muy lindas devoluciones. Y en un momento dije, bueno, vamos a tratar de editar. Era 2003, o sea, habíamos salido de la crisis. Sobre dos y pop, que es el primer libro, como que tuvo una repercusión, porque en esa época no se editaba prácticamente nada y el recambio generacional recién estaba empezando. Natalia Mardero había editado un libro, que además tuve la suerte que me hiciera el prólogo de este libro. Entonces, fuimos como esa generación que recién arrancaba. Ahora se están celebrando muchas cosas de 20 años. El primer disco de Astro Boy, el disco de los supersónicos. 2003 fue un año así como de germen de muchísimas cosas. Muy potente. Y bueno, yo estuve por ahí. Eso me alegra muchísimo. Después, obviamente, vino mucha gente más y ya se están cometiendo, obviamente, parricidios de generaciones nuevas que me encanta que hagan cualquier otra cosa.